Es uno de los árboles más grandes de todo el mundo Es uno de los árboles que tiene muchos años de vida Y también somos parte de la Reserva de la Biosfera de Huacán, Huicaclán Una de las áreas naturales protegidas más grandes de México ¡Ay Dios! A ver banda ¡Híjole! ¡Qué buena travesía me estoy aventando! ¡Hey! ¿Qué onda pandilla? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente Hoy es el día 2 del tour Hoy nos vamos a mover a un hostalito que se ve bastante bonito Vamos a ir a conocer unas pirámides, bueno, algunas ruinas arqueológicas Nos vamos a quedar otro día en Tehuacán Vamos a hacer este recorrido para ver qué tal están estos lugarcitos Y el día de mañana partiremos para Oaxaca Entonces, pues vamos adelantándonos un poquito Para ver qué tal están estos lugares Pues venimos a conocer uno de los árboles más grandes de todo México Y es lo que está aquí atrás de mí Entonces vamos a acercarnos para ver qué onda con este arbolito ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Se dio cita de venir acá, el gusto de venir acá a Tehuacán Hoy nos encontramos en un lugar emblemático, un lugar conocido a nivel nacional e internacional Este lugar es conocido como San Lorenzo Teotipico En donde nace el agua natural Y bueno, una de las historias de este lugar es que este agüegüete Es uno de los árboles más grandes de todo el mundo Es uno de los árboles que tiene muchos años de vida Y bueno, también hay leyendas en este lugar Una de sus historias es la serpiente emplomada La cual contaban los tatas en ese entonces, los abuelos Que bajaba en la parte de arriba del cerro Y se postraba en esa parte con unas Con la parte de adelante como un tipo de quetzalcóatl En la parte de adelante un plumaje muy bonito En este lugar hay un manantial Toda la parte de acá abajo es un manantial El cual nace el agua Y de la misma forma por eso es que se encontraba esta serpiente Principalmente también por el agüegüete Esa es una de las historias Otra de las historias de este lugar es que Antes de que estuviera todo esto bonito Antes de que estuviera piso Antes de que estuviera todo Era un lugar de tierra En donde estaba saliendo el agua Y comentaban que veían a un angelito chiquito Que venía a tomar agua Cuando se acercaba a la gente a querer verlo Él salía volando, era un angelito Entonces incluso La misma embotelladora Cuando empezaron a exportar el refresco San Lorenzo Llevaba la etiqueta del angelito Dentro del lugar también se encuentra Lo que es el angelito como tal Entonces es una de las leyendas de este lugar En la parte de atrás hay un maniario Igual de aguas naturales El cual por parte del sur amigos Por parte del sur Latinoamérica Es el maniario más grande de Latinoamérica Este lugar también es un lugar muy chido Esto es ubicado en San Lorenzo Meramente acá en Tehuacán Por supuesto en Tehuacán Por la chanoni Saludos mi buen amigo Aquí estamos reportándonos contigo Vamos a ir a un lugar que es de sales Me estaban comentando que está bastante interesante Porque se ve como tipo fósiles Como si estuvieran petrificados ahí Algunas huellas y cositas así Y hay algunos Donde se alcanza a ver como el cráneo de las personas Por la parte de arriba Entonces Pues vamos a indagar un poquito este lugar Hay una capilla que está enterrada Vamos a ver si podemos tener acceso Para esa capillita Y este Y posteriormente pues nos vamos a pasar Al hostal de De Mazcal Zapotitlán Para pasar la noche ahí Hoy es Tiquitlán Y al día siguiente pues partiremos para El siguiente destino Que va a ser Oaxaca Y Herbelagua Está bien bonita la carretera Es una zona de curva Este Hay trocero Muchísima curva Pero Pues igual para Oaxaca Me va a tocar un buen de curvas Así que le vamos agarrando calla Con el equipaje Porque si pesa bastante Si pesa bastante La moto Ya con el equipaje A ver bandita Pues Ya llegué Estas son las sajinas Pero No sé con quien sea Un gusto tenerlos aquí Amigos del canal Chanony Y pues este Pues bienvenidos a las salinas Estas Estas salinas Conocidas como las chiquitas Que pues son parte de la comunidad De Zapotitlán Salinas El pueblo que está aquí junto Cerquita Y también somos parte de la reserva De la biosfera Tehuacán Cuicaclán Una de las De las áreas naturales Protegidas más grandes de México Esto entra dentro de lo cultural Histórico Y pues muchas cosas que tiene este lugar Un poquito les vamos a explicar De lo que es este lugar Pues a lo mejor alguna vez Han escuchado que Pues esta parte de México Estaba cubierta por agua Era parte del mar Y a través de los Millones de años Ha evolucionado la tierra Por lo menos hace unos 70 millones de años Todavía esto tenía fondo marino Y pues era parte de un mar Somero un poco profundo Y que en algún momento Esto emerge Las placas apóricas Chocan Se levantan Forman las montañas El agua se drena Y gracias a ese mar que existió Vamos a encontrar Una infinidad de minerales En la tierra En el subsuelo Por eso este Es que aquí tenemos sal Estamos a 1500 metros Sobre el nivel del mar No sería posible Que hubiera sal aquí Si no hubiera existido un mar Hace muchos millones de años Y tenemos la evidencia geológica O evidencias geológicas Como lo son Fósiles marinos Esponjas Corales Arrecifes Caracoles Conchas Almejas Pescados Huellas de dinosaurio Que también en su momento Se quedaron Este Marcadas en la tierra Para esta zona de San Juan Raya Que está muy cerca Es parte de Zapotitlán también Y pues aquí Producimos la sal De una tradición milenaria El trabajo que se hace aquí Es desde hace más de 2000 años Y por eso Lo que Si alcanzan a ver El lugar parece un lugar Como ruinas Como una zona arqueológica Porque este Pues no se ha hecho Por nosotros En los últimos años Si nos hicieron Los primeros pobladores Es un trabajo artesanal Que es esta base De vaporización El agua se saca De los pozos Que son ya Este de agua salada En este caso Los minerales Quedaron atrapados En la montaña Y esa agua Que cae de la lluvia Cada año Se filtra por las montañas Y va a llegar A salir A donde están Los manantiales Que son pozos De agua salada Y que ahí Está saliendo El agua salada Para que nosotros En su momento Puedamos sacar El agua Depositarla En los recipientes Y llevarla A un proceso De vaporización Concentración Distalizado Se tiene que hacer Todo un proceso De promedio Mes y medio Porque depende De la temperatura Entonces Pues se llenan Los recipientes De agua salada Se deposita Para que esta Agua salada Empiece ahora Así como A separarse El agua dulce Se está Se está elevando Se está evaporando Y los concentrados Que son los minerales Se van quedando Pero depende mucho De que manantial Hayamos llenado Los recipientes Porque si alcanzan A ver Hay colores Hay tonos Hay rojo Hay rosa Hay naranja Como amarillo Y blanco Que es lo más común De la agua Más ligera Sale sal blanca Y en este caso Esos colores Que se ven Pues así va a salir La sal Entonces depende De que pozo Se haya llenado Es el que Y el tiempo Que lleva expuesto Al sol Es lo que va A tomar Esta coloración Este concentrado Entonces se llenan Se evapora Unos 8 días Más o menos Posteriormente Se evaporó Un 50% Si es agua ligera Vamos a tener Que volver a llenar Y vamos a esperar Otra vez que se evapore Y si es de la más ligera Volvemos a llenar Y vamos a llenar Entre 3 a 5 llenados Para empezar El proceso De lavado Para que empiece Uno a lavar Los cuadros Con una escoba Haciendo un lavado Pasándola de un cuadro A otro Y después haciendo un filtrado Con un morral y una jícara Se regresa al agua Para que no pasen impurezas Va a empezar A unos 8 días Más o menos A hacer estos cristales Estos cuajados Como si fuera hielo Que se empieza a cristalizar Superficialmente Y entonces empezamos A echar agua encima Con una jícara Para devolver Ese primer cristal abajo Al otro día Se vuelve a cristalizar O dos días después Se vuelve a bajar Con agua Y se está acumulando Capazos al abajo En el fondo del recipiente Que no es muy profundo Más o menos De 10 a 12 centímetros Posteriormente Con una espátula Con una pala Vamos a Colectar la sal Hoy en día Usamos botas industriales De plástico Y anteriormente Era solamente descalzos Lavarse los pies Con agua salada Ahora ya es Con botas De plástico Con una escoba Para hacer el lavado Y el filtrado Para hacer la colecta Cuando ya se usa Una colecta de sal Es como una montaña De sal Pequeña Entonces se va a triturar Se pisonea con las botas Para que quede el grano Y entonces se va a depositar En los canastos En los chiquihuites O canastos No se como los conozcan Para que ahí lleve El proceso de drenado Se sale la humedad Se sale la agua Que tiene Y ya este Esa primera sal Es la que le llamamos Sal tierna Sal blanca Sal comestible Y se va a ir volteando Para que finalmente Se seque al 100% Y sacamos una segunda sal Que le llamamos Sal de ganado Para los chivos Para las vacas Esta segunda sal Se produce desde La época de la conquista Es más joven en producción Apenas algunos siglos tiene Pero la primera sal Es la que se producía aquí Desde hace más de 2000 años Y pues se ha venido Cambiando un poquito El proceso Pero sigue siendo El trabajo De forma artesanal Es una sal natural Una sal orgánica Es baja en sodio Le sirve a gente Hipertensa Gente diabética Y pues que no hace daño Al contrario Ayuda a tu salud No pues te agradezco muchísimo Este me dijiste Que tienes una página De Facebook Si quieres pasarla Por acá Si nos gusta seguir Tenemos página En Facebook En Instagram Y en Youtube Ahí nos encuentran Como mi nombre Mi nombre completo Es Juan Diego Hernández Cortés Y siempre estamos subiendo Contenidos Fotos Videos De lo que es el trabajo Y de otras cosas De aquí De la comunidad Ay Dios A ver banda Híjole Qué buena travesía Me estoy aventando Me tuve que regresar Al pueblo Porque el camino Que les mostré Pues no llegaba A ningún lado No era por ahí Me regresé Al poblado Ah desde aquí Ya se están viendo Los foquitos Ahí se ve Me regresé Al poblado Y le pregunté A un chavillo Este Por los nervios Y todo La verdad es que ya no Se me fue el avión De ir grabando Pero muy buena onda Me acercó Hasta la Desviación Donde tenía que entrar Y este Y ya me Estaba explicando Más o menos Cómo Cómo llegar Se portaba Bastante chido Entonces ahorita Pues ya voy En la vereda Que debería de haber tomado Desde un inicio Este Lo que sí me dijo Es que no está seguro De que me vayan a abrir Pero Pues vamos a hacer el intento De todas maneras Ya estoy acá Pues qué creen banda Qué creen Que después de muchas perdidas Y este Y todo Pues ya di con el lugar Como tal Pues ya no estaba abierto Pero estaba el vigilante Este Lo único malo Es que ya no voy a tener No voy a poder cenar Porque no está abierta la cocina Pero de ahí en fuera Pues ya lo que me urgía Era Dónde quedarme Entonces Ya descansó mi alma Qué onda bandita Bueno Pues después de Toda la odisea Que tuve que pasar Para llegar a este lugar Pues ya estoy aquí La verdad Está bastante 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 bonito Esta es la entrada Del lugar Este Ya puse la casita de campaña Ya es algo tarde Entonces Pues Me voy a recosar un ratito Aquí en las En las hamacas Y Pues mañana ya voy a partir Para Oaxaca Antes de eso Me voy a echar Un pequeño baño Voy a echar una Pequeña nadada En la mañana Y ya mañana Partimos para Oaxaca Realmente el día de hoy Pues no No se hizo mucho Fui a las A las salinas Mañana tengo que regresar A sacar unas tomas Y con eso Parto para Oaxaca Entonces Nos estamos viendo El día de mañana A ver que Nos repara el destino Nos repara el destino El día de mañana